Este mundo cristal de la América, se levanta el calor comunal, ya se anuncia la nueva alborada, como si viremos bien sacerdad, y los malos amados a la gente, porque el tiempo tiene que contar, y los malos amados a la gente, cuando se levanta la verdad, que el caballo, venceremos, venceremos, y que la vida será que lo creemos. Venceremos, venceremos, nos va a ser, nos va a ser. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!